Hola que tal gente, muy buenos días tengan todos ustedes el día de este sábado y todos los trucos que creen, miren una amiguita me prometió un perrito chihuahueño y hagan de cuenta que ahorita me estaba marcando porque no daba, ya le dije por donde y todo el escándalo, que la cabrona se fue de paso, se llama Fernanda mi amiguita creo que viene de México, o de aquel lado, bueno viene de lejos de aquí, no es de aquí de León y hagan de cuenta que me trajo mi perrito, pero no es perrito, es perrita y se las voy a presentar y hagan de cuenta que pues no se como ponerles, ustedes van a hacer, su decisión de ustedes ayudenme a ponerle un nombre a esta perrita, mirenla ay que hermoso, mira, mira la cámara ahorita le voy a poner un trapito, ahorita le voy a comprar su lechita para que coma porque esta chiquitita ay que la verdad estoy bien contento porque yo siempre quería un perrito chihuahueño porque ya ven que tengo el asma y todo, este es el escándalo ya se puede quedar conmigo mmm, que más, pues si ya aquí no la voy a dejar que se vaya a poner las caras porque se da en su madre y ya se acabó el perrito ahora si que es como el chiste que salió a la calle, se cayó pasó un carro lo mató y se acabó el chiste no, pues chinguen su rabo ahorita yo lo voy a cuidar como si fuera mi hija pero yo quiero que ustedes me ayuden a ponerle el nombre a ver como le pongo algo chistoso algo chistoso algo chistoso algo que digan pequeñito porque la verdad esta pequeñita miren ay ay tiene frio bueno, ahorita lo voy a poner aquí en mi cama miren ay, precioso guau, guau, guau guau, guau, guau guau, guau no ladra todavía no ya quieren ladrar, cabrón ay, la verdad lo voy a cuidar bien alto este, pero te doy muchas gracias a todas mis amiguitas que me apoyan te lo voy a comprar leche porque, pues yo no tengo leche materna no, y como ven también, ahorita voy a mandar un pinche recibo que me pidieron para como ya tengo tele pues me siento como niña con juguete nueva como tomo a dormir porque yo no fui con la Lord Farquhar yo creo que la Lord Farquhar siguió tomando la Mónica Mil Rostros la Wendy Guevara en Facebook ¿verdad? bueno, pues nomás les quería presumir mi perrito y todos los trucos y ahorita me voy a ir de chiches a la cama un ratito yo creo una hora más ¿verdad? bueno, pues que tengan bonito fin de semana pasesela bien al rato se hacen pozo lo invítenme cabrones los quiero los quiero no, pues ya tengo que ir yo creo que la gente